con la que entrena, entonces yo simplemente tengo que descargar la pelota y ahí aparece en el celular que obviamente que esto no es magia, porque está abajo del vidrio y de la pantalla pero magia sería poder sacar esta pelota de la pantalla ¡No! Gracias, pero a mí me gustaría ahora jugar con los celulares de ustedes, no tienen problema Joaquín, ¿podés elegir una carta? Ahí va, fíjate si te gusta o si la querés cambiar Me gusta ¿Te gusta? ¿Sí? ¿La podés mostrar? Yo miro ahí para otro lado, miro acá al público que chequean que no miro a la pantalla, ¿cómo están? Buenísimo, ¿ya está? ¿La vieron? Sí ¿La vieron todos? Miren lo que voy a hacer, voy a hacer un caos, quiero que sea muy claro el caos mitad de mazo cara arriba mezclado con mitad de mazo cara abajo más o menos así, que se vea y que se escuche y perdida la carta elegida, permítime, ahí está, hasta último momento que se vea, vamos a perderla más o menos por acá y quiero que recontra se vea el caos absoluto, cara arriba, cara abajo, cara... ¿se ve, no? Sí Bien, perfecto Abel, ¿te podés sumar un poquito? Ahí, así, le saco la foto Excelente Fantástico Joaquín, ya que estás en la punta, ¿me podés ayudar? Sí Yo te voy a dar este abanico, te pido que lo agarres así, bien fuerte del medio Ahí está, ahí bien fuerte, ¿eh? Excelente Quédense así, congelados Chicos, va foto Quédense ahí un instante Gracias Abel, si querés podés volver para estar tranquilo Si no te... Te manda más Tu galería, donde estaba todo mezclado se fue ordenando adentro de la pantalla y quedaron todas dadas vueltas, menos una Voy a poner solo la última foto que les saqué Y voy a darle un zoom al abanico ¡Noooo! Para que se vea Todas, todas de dorso Menos el ocho de corazones Escuchame, la magia la hice yo Emir, gracias